Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Para que ganen millones hoy mismo por el poder de la Santísima, para que destruya sus enemigos, para que destruya las personas que a usted le están causando mal, soy espiritista en Colombia y mi teléfono es el 320-257-0666 y el 313-820-3375, agárrense pueblos, porque les viene agua, tempestad, dolores de parto, sufrimiento por haber sido incrédulos, Los que no le creyeron a la verdad, a la mentira le creerán, y van a sufrir, y va a venir a escurrugir de dientes, se les ha advertido, y muchos de ustedes se han burlado de la Santa Niña, muchos de ustedes, periodistas de los medios de comunicación, se han burlado del poder de la niña, me han tomado en juego, me han tomado en burla, han sacado mis comentarios burlándose de la Santa Niña, viene luto para ustedes, los he de ver crujiendo y arrastrando por el poder espiritual, El Seón los espera, el lago que arde con fuego y azufre, los verá caer, y ustedes en medio de comunicación, muchos cerrarán sus programas en sus puertas, por haberse emburlado del poder de la Santísima, Si usted tiene enemigos de mi hermano que me escucha, en Colombia soy espiritista, y hago trabajos a larga distancia, 22 sedes en Colombia, una sed en San Diego, Bajo California, una sed en Panamá, Calidonia, Diagonal Acrédito Mundial del Viejo, y todo problema, por lo difícil que sea, tiene solución, regreso al ser amado, lo ligo, lo amarro, lo domino, lo doblego, extermino a sus enemigos, lo protejo a usted de bandidos, sicarios, pillos, de personas que lo hayan robado, contacto a sus elementos, o objetos robados, en Colombia mi teléfono, El 320-257-0666, 313-820-3375, trabajo con la Santísima, la Niña Blanca, la Parca, la Reina, la Señora del Juicio, el Ángel del Tiempo, el Ángel de la Finalización, donde acaban las vanidades del mundo, ella reina.